Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En el video de hoy les voy a contar cuáles fueron mis productos favoritos del 2014. Esos que usé y abusé de ellos, entonces espero que les guste y les sirva mi recomendación. Voy a empezar por los productos de cabello. Tengo dos, un shampoo y un acondicionador. Voy a empezar contándoles cuál es el shampoo. El shampoo es este, se llama Al Viento y es de Sica. Es de Sabila y Limón para cabello graso y puntas secas. Mi cabello no es graso, pero yo uso este shampoo porque deja el cabello súper limpio, pero sin esa sensación de resequedad, como de cabello tieso, entonces pues me encanta por eso. El siguiente producto es un acondicionador, es el Vitam Hydra Therapy. A mí casi no me gustan los acondicionadores porque siento que no me hidratan lo suficiente el cabello, pero este es súper bueno, hidrata muy bien el cabello, lo deja con un brillo increíble, entonces pues por eso me gusta. Estoy usando actualmente estos dos y me dejan el cabello muy bonito. Bueno, ahora vamos a pasar para los productos del cuerpo. Tengo esta mantequilla para el cuerpo de Bacenol, que es de cocoa, súper hidratante. Si ustedes tienen la piel seca, no puedo parar de recomendárselas, la cosa es que no lo venden aquí en Colombia. Pues no sé, si saben, si lo venden acá en Colombia, pues déjenme un comentario o escríbanme en un mensaje para comprarla porque es genial. Es la mejor crema para piel seca que yo he probado. El siguiente producto es un óleo hidratante exótico. Este ya se me acabó, pero es excelente. Si ustedes tienen pereza de aplicarse crema y esperar a que se seque, esto es lo mejor del mundo. O sea, se absorbe súper rápido, hidrata y no nos quita tanto tiempo pues para esperar a que se seque y todo. El olor es un poco fuerte cuando ustedes abren el tarrito, pero una vez lo aplican en el cuerpo, huele delicioso, se los prometo. Entonces, pues si quieren probarla, hay tiendas de boticario en Ayuelos y en el Titan. Entonces pueden ir a probarla y ver qué les parece. El siguiente producto para el cuerpo que tengo para mostrarles es un gel antibacterial. Es de la marca. No había escuchado de esta marca, pero encontré un six pack de estos gels antibacteriales en Alcosto y los compré y me gustaron mucho. Huelen delicioso y no me dan alergia. Normalmente los geles antibacteriales me dan un poquito de dermatitis, pero este no. El siguiente producto es para piel. Son estas toallitas de neutrógena. Yo no puedo vivir sin estas toallitas. Son muy fáciles para remover el maquillaje en las noches. Yo por lo general soy bien perezosa para quitarme el maquillaje por las noches. Entonces como que uso toallitas de estas y ya. Yo sé que no debería hacer eso. Debería lavarme la cara con jabón, después hidratado y bla, bla, bla. Pero el siguiente producto es para uñas y es este endurecedor de uñas de Mabala. Yo tenía las uñas súper, súper débiles. Se quebraban, se partían, se abrían. Era terrible y esto fue lo único como que me ayudó a que mis uñas crecieran más rápido, crecieran más fuertes y no se abrieran. Entonces se los recomiendo. Ahora vamos a la parte de maquillaje. Voy a mostrarles primero la base que usé todo el año que es la Revlon Color Stay en el color 360. Esta base me encanta. Tiene muy buena duración, deja la piel súper sequita, no la deja para nada grasosa, no podía dejarla por fuera. Para aplicar la base uso este pincel Duo Fiber de VH Cosmetics que da un acabado súper natural, no deja la piel así pesada. Entonces por eso me encanta utilizar esta brocha. El rubor que utilicé más fue este Dream Bouncy de Maybelline en el color Pink Frosty. Es este color así súper lindo. No sé si lo puedan ver, pero se ve súper natural en las mejillas y nos hace como ver despiertas, vivas. Olviden mencionarles el corrector que utilicé todo el año y es el MAC Studio Finish en el color NS42. A mí me encanta, es súper cremosito, cubre muy bien, me gusta mucho este corrector. Para los ojos voy a empezar con esta paletica de sombras que es de Visage París. La he usado un montón, me encanta este tono dorado. Solo uso este tono dorado en el párpado móvil y me aplico un poco de pestañina y ya puedo salir tranquila. Después vamos con esta paleta de VH Cosmetics de 120 colores en la quinta edición. Esta paleta tiene todos los colores que se necesitan para hacer cualquier maquillaje, ya sea colorido, ya sea neutral, para iluminar, que tiene sombras que podemos utilizar solo en el párpado móvil y salir cuando estamos de afán. Entonces, pues si quieren invertir en alguna paleta de sombras, les recomiendo esta. Son muy buenas, tienen muy buena pigmentación y duran mucho. A día de los ojos, ya he hecho un video hablando sobre esta pestañina, me encanta. Me deja las pestañas súper largas, mantiene las pestañas crespas, porque hay pestañinas que uno encrespa las pestañas y se aplica la pestañina y al segundo van como... Entonces, no, es terrible. Esa prueba de agua, es un poco difícil retirarla, pero te la recomiendo. Para los labios tengo tres productos. El primero es manteca de cacao. Si ustedes tienen los labios secos, usen manteca de cacao. La encuentran en cualquier droguería y es muy buena para hidratar los labios. Muy, muy buena. Se las recomiendo 100%. El próximo es un labial. Es el Revlon Super Lustrous Lipstick en el color Kiss Me Core. Este labial es muy, muy lindo. El color es precioso, me encanta. Lo uso todo el tiempo. A veces lo uso así, súper fuerte, otras veces doy toquecitos para que quede súper natural y me encanta. Otro labial que usé mucho este año es este Maybelline de la línea Vivids en el color 870 Shocking Core. Como su nombre lo dice, es un coral súper, súper vibrante, pero a mí me encantan los colores vibrantes, entonces lo usé un montón. Solo el labial, un poco de pestañina y ya salí a la calle sin ningún problema. Me encanta, me encanta, me encanta. Y para finalizar el video quería contarles sobre mis series favoritas del 2014. La primera es The Blacklist. La segunda temporada empezó como en agosto, más o menos septiembre o algo así. Y me encantó. Lo que más me gusta de la serie es que tiene una historia principal y en cada capítulo muestran la historia de cada delincuente que van atrapando. Entonces se las súper recomiendo. Y la otra serie que les quería recomendar es How to Get Away with Murder. Es genial esta serie. La historia es súper, súper interesante. Te deja con la boca abierta desde el primer capítulo. Entonces si quieren ver series, esas dos son mis recomendadas y espero que les guste. Bueno, estos fueron mis favoritos del 2014. Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme cuáles fueron sus productos favoritos del año pasado y si tuvimos alguno en común. No olviden suscribirse al canal, darle like al video si les gustó, en la cajita de información les voy a dejar todas mis redes sociales para que estemos en contacto. Mil, mil gracias por verme y nos vemos en el próximo video. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar diciéndoles que no sé si estoy enfocada.